El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 continúa avanzando. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha implementado a lo largo de más de un año estrategias que han permitido el acceso al biológico contra esta enfermedad en todo el país. Es por ello que la cartera de salud insta a la población a vacunarse. Autoridades indicaron que gracias al apoyo de entidades públicas y privadas, Guatemala supera los 17 millones de dosis administradas en niños, mujeres en gestación y población adulta. El país continúa avanzando en el proceso de vacunación adaptando nuevas formas de comunicación y educación, tomando en cuenta factores idiomáticos y de pertinencia cultural. El personal de salud sigue recorriendo las calles y barrios de difícil acceso. Las campañas siguen llegando al interior del país y a la población que necesita ser informada sobre los puestos de vacunación que tienen al alcance y los procesos de inmunización contra esta enfermedad. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.